Como las mujeres siempre abortamos, la sociedad médica, médico ético, religioso y qué sé yo qué más, lo tolera, yo creo que desde hace obviamente milenios, pero con una mirada casi despectiva. O sea, lo toleramos, eso que no nos gusta, no lo legalizamos, no le permitimos a las mujeres que públicamente, porque sabemos que escondidamente, privadamente, sí lo hacen. Yo aborto, tu aborto, esto descallamos, es mi ópera prima, así que con muchos nervios, muchas expectativas, y se centra en el derecho al aborto. Lo que hacemos es hablar diferentes mujeres, somos siete mujeres, incluida yo misma, que contamos nuestra experiencia en relación al aborto y a través de nuestros testimonios, la idea es ir derrumbando mitos en relación a esta problemática. Tratamos de que tenga las dos cosas, cine y militancia. Militancia porque obviamente la idea es ayudar a la legalización del aborto, hacer un poco de fuerza, hacer un cambio simbólico en la sociedad en relación a ciertos mitos que hay dando vueltas todavía, pero también tiene cine. Intentamos darle una forma que fuera linda de ver, disfrutable, que tenga una buena estructura cinematográfica, para que también se acerquen esas personas que no están tan relacionadas directamente con la problemática, pero sí con el cine, y bueno, ahí llegamos a un público que por ahí generalmente no llegamos con este tema. Las mujeres cuando queremos abortar lo hacemos de la manera que sea, lamentablemente para algunas mujeres esto tiene una repercusión terrible en sus vidas, en su salud. Entonces la idea era derribar ese mito, que la ilegalidad del aborto frena los abortos cuando no es así, lo único que hace es clandestinizar a las mujeres que decidimos abortar. Y tomé la definición de abortar, de interrumpir el embarazo. No me conflictó esa decisión porque en realidad no es que puse como excusa nada, sino que puse en la balanza, digamos, algunas cosas, mi familia, mi situación, mi realidad, y bueno, también lo que quiero hacer. Cuando se habla de aborto no se habla solamente de aborto, se habla de la independencia, la autonomía de los cuerpos de las mujeres, se habla sobre el mandato de la maternidad, que todas las mujeres siempre queremos querer ser madres, tenemos que querer ser madres, en cualquier momento y todas las mujeres cuando no es así. También se habla de un negocio, de un negocio millonario, que permite la clandestinidad y que de otro modo no sería posible porque la interrupción del embarazo es una práctica muy sencilla y sabemos que muchos lucran, muchos y muchas lucran con esto. Es importantísimo que los varones se apropien de esta problemática, de las luchas feministas en general, porque el feminismo no es que quiere solo el bienestar para la mujer, sino que quiere una sociedad más justa para todos y para todas. Soy Carolina porque mi mamá se llama así, soy cineasta, soy mujer, soy la directora de este documental, yo aborté.